Hoy quiero resaltar la vida y obra musical de un gran músico colombiano. Estoy hablando del maestro Adolfo Castro Peinado, uno de los más destacados trompetistas, arreglista, director de orquesta, copista, en fin, un artista muy reconocido en Colombia y en el mundo. De manera sucinta quiero resaltar lo más destacado de su trayectoria artística. Confieso que es muy difícil abordar todo su legado puesto que es muy larga su trayectoria como músico, como compositor también, como director de orquesta. Desde muy joven comenzó en el mundo de la música como trombonista, luego como trompetista. Estuvo en Medellín por los años 60 con la famosa orquesta de los hermanos Martelo. Luego vino acá a Bogotá en 1966, se vinculó con varias orquestas, entre otras, bueno, con el maestro Ramón Ropaín, con la famosa orquesta La Tropibomba, que fue una agrupación muy famosa por los años 60 y 70 aquí en la capital. También estuvo integrando a la orquesta del maestro Lucho Bermúdez. Realizó muchas, pero muchas giras internacionales y a nivel nacional también. Acompañó como trompetista y como director artístico y musical a agrupaciones como las de Gali Daliano. Acompañó a Totó la Momposina a muchas giras internacionales, a Europa, a Estados Unidos, en fin. Él también conformó su propia orquesta, ¿no? Y grabó. No olvidemos que el maestro Adolfo Castro hizo parte de la famosa agrupación La Colombia All Stars, un proyecto de Leigh Martin que reunió a las grandes estrellas por allá a finales de los años 70 de la salsa en Colombia. Él tocó la primera trompeta allí. Creo que la gran mayoría de los músicos en Colombia reconocemos al maestro Adolfo Castro por todo su legado. Bueno, este señor increíblemente realizó una cantidad infinita de grabaciones para muchísimos artistas de diversos géneros. Mencionaré a Billy Pontoni, a Christopher. Recordemos que el maestro Adolfo Castro fue quien grabó la trompeta de la famosa cumbia Yo me llamo cumbia para Mario Gareña, ¿no? Mario Gareña también grabó una balada Te Dejo la Ciudad Sin Mí, allí grabó Adolfo Castro. Él ha participado también, no solamente a nivel de orquestas tropicales bailables, sino a nivel sinfónico. También lo han invitado con la Orquesta Filarmónica de Bogotá, con arreglos del maestro Francisco Zumaqué. Durante muchos años el maestro Adolfo Castro integró la famosa orquesta Los Caribes. Tocaron muchas fiestas acá en Bogotá, ganaron Congo de Oro en el Festival de Orquestas en Barranquilla, en los carnavales. Integró también la famosa orquesta y yo tuve oportunidad de trabajar con él, los veteranos del Caribe. Hicimos giras internacionales, bueno, fuimos a Lima, bueno, aquí en Bogotá tocamos en muchos clubes. Me quedo corto para abordar toda la trayectoria musical del maestro Adolfo Castro. Pero puedo dar fe y testimonio que, en primer lugar, una excelente persona. Como persona es un ser humano único, una persona sencilla, muy humano, con su sonrisa, con su humor. Participó en proyectos como Compre la Orquesta, con el recordado presentador de televisión, Fernando González Pacheco. Participó en una grabación de una telenovela titulada Música Maestro. Fue reconocido por ese entonces cuando participó en el programa Compre la Orquesta. Lo bautizó el reconocido presentador, Fernando González Pacheco, como Papasalá, Papasalada. Por aquello de que a aquel entonces ya se le veían un poco las canas, en fin. Yo conozco al maestro Adolfo Castro desde hace más de 30 años. Tuve la oportunidad de conocerlo en un estudio, bueno, ya yo lo conocía, pero de compartir en un estudio de grabación. Yo hice unos arreglos y él también, porque recordemos que él es arreglista, él es compositor, él es copista y, por supuesto, director de orquesta. Participó en muchos proyectos, pero muchísimos proyectos y grabaciones, presentaciones, giras nacionales, a nivel internacional también. En fin, es un artista que, bueno, en estos momentos ya de su entrada edad merece pues un reconocimiento y ojalá lo tengamos en cuenta porque es de los músicos más queridos que todavía nos queda de esa generación pues de veteranos. Ha entregado toda su vida al servicio de la música, de las músicas colombianas, internacionales, en fin. Aún está vigente, a pesar de sus años, todavía sopla su trompeta y a veces lo invitan por la orquesta de Lucho de Mudes para animarlo. Con este relato pues quiero decirle a Colombia y al mundo que debemos estar agradecidos y reconocer todo el legado que nos ha dejado el maestro Adolfo Castro Peinado. Bueno, con él mantenemos una comunicación permanente, los músicos lo queremos mucho, tiene mucha, mucha memoria. Yo he realizado en mi canal de YouTube muchas entrevistas, ha tocado este señor con casi todas las orquestas y todos los artistas famosos en Colombia. Va un fuerte abrazo de felicitaciones y reconocimientos a la vida, trayectoria y obra musical del maestro Adolfo Castro Peinado.